El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué es la que hay? por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 9 de noviembre del 2023 y estamos aquí en San Juan, Puerto Rico. En vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. También para el mundo a través de Radio Isla.TV y en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil. Y en Facebook por Radio Isla TV. Y no, yo no soy Luis Herrero, yo soy Ivonne Lozada, vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y esta semana estoy reemplazando el compañero Luis Herrero. Me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Threads y en Facebook. También recuerden que pueden escuchar este programa en su formato podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay? en su aplicación de podcast favorita. Y gente, siguen las lluvias, las fuertes lluvias. Y como resultado, las inundaciones. Once municipios amanecieron hoy jueves bajo aviso de inundaciones repentinas. En el inicio de otro día que se espera lluvioso para gran parte de Puerto Rico. De hecho, hubo advertencias de inundaciones hasta ahora, hasta las seis y cuarto de hoy jueves. Desesperan inundaciones urbanas y de riachuelos causados por la lluvia excesiva en varios municipios del norte, incluyendo Barceloneta, Bayamón, Dorado, Guaynabo, Manatí, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta y Vega Baja. Y aquí en San Juan sigue lloviendo. Hay agua sobre las carreteras, gente, por lo que deben tener precaución al manejar. En este momento hay acumulación de agua todavía en áreas urbanas. Y otras están ocurriendo o es inminente que vayan a ocurrir. Recomendación del Servicio Nacional de Meteorología. Si se encuentra con la carretera inundada, vire, no se tire a cruzar el charco de agua si hay una inundación. Según la experiencia de ello, la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren precisamente por ahogamientos en vehículos. Así que si se topa con alguna inundación, repórtelo a los servicios de emergencia locales del municipio o estatales o a la policía y solicite que le pasen la información al Servicio Nacional de Meteorología cuando pueda hacerlo, por supuesto, de manera segura. Va a ser un patrón húmedo debido a la influencia de una vaguada y bastante humedad tropical. Y esto va a continuar el resto de la semana. Así que hay que estar muy preparados. ¿Qué traemos hoy en qué es la que hay? Bueno, organizaciones sin fines de lucro han tenido que dejar ir empleados debido al atraso en la aprobación final de la lista de donaciones legislativas que sigue bajo evaluación del Senado. Son sobre 125 organizaciones sin fines de lucro que no han podido ofrecer sus servicios a las comunidades que sirven porque no cuentan con fondos suficientes para pagarles a sus empleados. Este reclamo lleva meses haciéndose a través de hecho de una entidad que se llama, que se ha dado a conocer como Movimiento Una Sola Voz. Han tenido reuniones con diversos legisladores para dejarles saber que de no recibir estos fondos, y esto hace meses, esto no es ahora, ponían a cerca de 125 organizaciones sin fines de lucro en una posición de total incertidumbre. Esto tiene un impacto directo en los sectores más vulnerables del país que son atendidos por organizaciones sin fines de lucro. Servicios que hoy el gobierno no da, por una u otra razón no da o no puede dar. Esta ley del Fondo Legislativo para Impacto Comunitario estableció como política pública la colaboración entre organizaciones sin fines de lucro y la creación de alianzas multisectoriales. Esto no es una limosna, que la gente se cree que están viviendo del aparato legislativo. Estos son los fondos que utilizan las organizaciones, escuchen bien, para dar servicios esenciales, los servicios esenciales que se supone del gobierno y que no da a comunidades vulnerables o porque no tienen la expertise, porque no tienen los fondos por diversas razones, pero lo dan estas organizaciones sin fines de lucro. Así que, gente, me parece que esto lleva meses, meses, así. Así que, legisladores, sé que estamos a fin de sesión. Esto no puede aguantar seis meses más. También la Asociación de Constructores de Puerto Rico retomó su reclamo al Senado para que se apruebe un proyecto de ley que permitiría aumentar el costo de las viviendas que se consideran viviendas de interés social en Puerto Rico. Vamos a ver cómo es esto. Eso es lo que 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 es han afectado y han hecho más caro la construcción de una casa, por lo que ellos están pidiendo que se aumente el tope de las viviendas de interés social a $210,000 para viviendas unifamiliares de una persona y de $250,000 para viviendas multifamiliares. Es absurdo, tengo que decirle es absurdo el costo de las viviendas de interés social en el país, lo que cuesta construirlas y a veces yo he visto y aquí en San Juan $300,000 por unidades de interés social que uno piensa como y ese es el costo de construcción, ni hablar de lo que se supone que cueste, cuál sea el valor en el mercado. Cada día, los costos de construcción habrán subido según la asociación, pero ciertamente no así los ingresos de las comunidades desventajadas. Cada día resulta más difícil para familias de limitados recursos conseguir una vivienda adecuada a un costo que puedan sufragar. Y cuando hablamos, ustedes escuchan mucho el concepto asequible, particularmente en los medios. Cuando hablamos de vivienda asequible, nos referimos a que el costo de la vivienda debe ser tal que las personas puedan acceder a ella sin arriesgar el disfrute de otras necesidades básicas, como lo es la salud, como lo es la educación, como lo son los alimentos y la vivienda misma. Vamos a darle una idea, la ONU considera, la Organización de las Naciones Unidas, que una vivienda asequible es asequible cuando si un hogar destina menos del 30% de su ingreso a los gastos asociados a la vivienda. Uno entiende que lo justo es que como mucho de sus ingresos, el 30% va al pago de la vivienda. Más de eso está por encima de lo que usted puede pagar. Y me preocupa, si es así el 30% de los ingresos, me preocupa la percepción que tienen de que esta medida va dirigida al mercado de personas trabajadoras. Y cito, la asociación dice, estos proyectos de aumentar las viviendas que nosotros estamos construyendo y que queremos que se suban a 210.000 o 250.000 de interés social, van dirigidas al mercado de personas trabajadoras como lo son los maestros, bomberos, empleados de la construcción. Gente, el sueldo de un maestro, el de un bombero, el de un empleado de la construcción no da para pagar la hipoteca de una casa de 250.000 dólares. ¿Cuánto sería? No sé, 1.000 dólares, 1.500 dólares de hipoteca. Según la fórmula del 30%, para poder pagar 1.000, 1.500 dólares de hipoteca, tendrían que ganar al menos 5.000 dólares al mes. Por Dios, ningún maestro, bombero o empleado de construcción en este país generan sueldos de 5.000 dólares al mes, a menos que sea el dueño de la constructora. Hay esas otras historias. Cuando una persona paga demasiado por su vivienda, termina sacrificando la educación, los alimentos y la salud de él y de la persona y de su familia. La falta de vivienda se equilibra en Puerto Rico. Resulta ser extremadamente severa, particularmente en Puerto Rico, por los altos niveles de pobreza que hay. La depresión económica y también la quiebra fiscal. Además, los daños causados por los huracanes Irma y María, que destruyeron cerca de 70.000 viviendas, también han contribuido a que haya una escasez de vivienda asequible, sea una de gran magnitud en la isla. Otro efecto adverso es la migración de jóvenes y las personas de edad productiva en un país envejecido donde ya 43% de la población tiene 50 años o más. Cerca del 65% de las compraventas de viviendas son propiedades por debajo de los 150.000 dólares porque no pueden, porque la mayoría de este país no puede sufragar el pago de una hipoteca en una propiedad de más de esa cantidad. Así que hoy la industria dice no poder suplir el segmento de 150.000 dólares o menos porque es muy costoso con unidades nuevas debido a los altos costos de construcción. Algo no está funcionando bien en este país y esto solo con las compraventas. Los alquileres son otra historia. El 54, casi el 55% de 420 inquilinos de una encuesta que hizo ayuda legal sobre alquileres dignos el pasado año, experimentaron un aumento en renta o rentas altas. Asimismo, casi el 11% fueron afectados por desahucios también en los pasados años. En el 2022 nada más se registraron 2.050 desahucios por impago. Mientras que de enero a junio de este año, a la mitad de este año, los primeros seis meses, se contabilizaron apenas 1.098. Así que si ese era el número en verano, se estima que la suma va ciertamente a superar. Cuando finalice ahora el 2023, va a superar la del 2022. Virgen Santa. Miren, también el Centro de Periodismo Investigativo, una investigación que hizo para el año 2021-2022. El aumento de capital extranjero a raíz de la promoción de Puerto Rico como un paraíso fiscal. La proliferación de los alquileres a corto plazo, la escasa construcción de vivienda de interés social en la pasada década, así también como la flexibilidad laboral que impuso el COVID, han creado las condiciones perfectas para que el precio promedio de las propiedades en venta aumentara en un 63%, más que el doble, desde el 2012 hasta el 2021. Así que todas estas circunstancias han provocado una escasez de hogares disponibles para compra o para alquiler, para la clase trabajadora y para los más vulnerables del país, en zonas donde se concentra particularmente la actividad laboral o los servicios. No sé, pero necesitamos un cambio de visión en la política pública que ponga como prioridad las necesidades de las comunidades vulnerables y de la clase trabajadora del país. Necesitamos reenfocarnos. Un poco se nos ha olvidado lo que significa interés social y lo que son las necesidades apremiantes de la ciudadanía para eso se gobierna. Pero bueno, ¿qué traemos hoy en qué es la que hay? Hoy es jueves de Ciencia Aboricua, nos visita la doctora Francesca Merced Nieves y por supuesto Mónica Feliu-Monger para conversar sobre cómo los factores ambientales afectan el desarrollo cognitivo y la conducta de los niños y niñas. También Mónica nos va a hablar de un evento de recaudación de fondos de ciencia precisamente en este momento crítico por organizaciones sin fines de lucro. Pero por lo pronto vamos a actualizar las noticias más relevantes de la guerra entre Israel y Hamas. Por lo menos para la tarde de hoy, miércoles 8 de noviembre, al menos 10.812 palestinos han muerto por ataques israelíes desde el comienzo de la guerra contra Hamas el pasado 7 de octubre, según los datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad de Gaza en manos de la milicia islámica. El número de niños de menores de edad asesinados es ya de 4,412. Casi un centenar, casi 100 más que los que habían ayer. Ayer nada más. Fueron asesinados 88 niños en Gaza. 88. Mientras que el total de muertos incrementó en 243 en estos últimos ataques. La Casa Blanca anunció hoy jueves que Israel comenzará a realizar pausas a cuatro, por lo menos, de cuatro horas. Realizar pausas de cuatro horas diarias en sus operaciones militares en el norte de la franja de Gaza. Esto con la intención de facilitar la evacuación de civiles al sur del enclave palestino. Esto es un poco una contradicción porque un poco ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, decía que era su intención que no hubiera más desplazamientos de la población palestina, pero que van a hacer quedarse a esperar a que los bombardeen. Es absurdo. Bueno, de todas maneras, dicen que esto es en la dirección correcta. Para abrir estas franjas, que ciertamente lo es, para evacuar civiles de la franja de Gaza. El Consejo, esa es la postura del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Mientras dirigentes de Hamas han llegado a Iscairo, entre ellos el líder de la milicia Ismael Anilla y el antiguo jefe del grupo palestino, Khaled Mishael, según informó la propia milicia palestina en un comunicado. Y en Doha, responsables de la CIA, por lo menos representantes de la CIA y del Mossad, se han reunido con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdullah al-Tahni, para abordar una posible liberación de rehenes y la entrada de más ayuda humanitaria a la franja. En el plano militar, el ejército israelí sigue con la operación por tierra. Ellos fueron claros ayer, ellos no se van a detener. Esto con duros combates con milicianos de Hamas en la ciudad de Gaza. En su último comunicado, aseguraron haber tomado un bastión de la milicia palestina, origen de una extensa ruta de túneles, tras 10 horas de combate ayer, según un portavoz militar, jamás ha perdido el control sobre el norte de Gaza. Otras noticias de las últimas horas es que murieron, por lo menos fallecieron 99 funcionarios de la ONU por los ataques israelíes. Solo el 4% de la población de Gaza, de la población palestina, tiene actualmente acceso a agua que entra desde Egipto. También la ONU reclama el fin del asedio israelí a Gaza y considera indigna la situación que tienen que vivir los residentes de la franja, particularmente los niños. Y se suma a ellos, a la Organización de las Naciones Unidas, el presidente francés Emmanuel Macron, reclamando que los civiles de Gaza sean protegidos, lo que considera indispensable y no negociable. Israel también dice que va a poner en marcha pausas, accedió a pausas humanitarias, como le dije, de cuatro horas, para que los civiles puedan escapar de los bombardeos y desplazarse hacia el sur. En el caso de, también le dije, hay una delegación de Hamas que se va a estar reuniendo en el Cairo con el responsable del servicio de inteligencia egipcio, dirigentes de la milicia palestina, entre quienes se encuentra el líder de la misma, Ismael Janilla, como dije, abordan, en Egipto la situación de la franja en Gaza. Es terrible lo que está ocurriendo. Ha habido muchas críticas también por el apoyo de los Estados Unidos, más que a la situación humanitaria de lo que son los civiles y la población palestina, sino al apoyo militar a Israel. Y lo hemos dicho anteriormente, todos condenamos lo que fue el ataque terrorista de Hamas a civiles israelíes en Israel. Pero eso no justifica de manera alguna el ataque indiscriminado que ha hecho el gobierno de Israel contra la población civil de Palestina, como ustedes escucharon. De ayer para hoy, asesinaron a más de 100 niños, 4,412 muertos en el conflicto desde hace un mes. Y ayer, caramba, ayer perecieron muchos, ayer nada más fallecieron 88 niños, 10,000 palestinos, perdonen, 10,800, casi 11,000 palestinos han muerto. De esos 4,400, más de 4,400 niños y niñas del país. Pero bueno, gente, esperemos que esto termine pronto. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, como todos los jueves, de Ciencia Boricua, se integran al programa la doctora Francesca Merced Nieves y, por supuesto, Mónica Feliu-Monger, para conversar sobre cómo los factores ambientales afectan el desarrollo cognitivo y la conducta de los niños y niñas. Así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? Pues Radio Isla 1320. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ciencia Boricua, con Mónica Feliu, en ¿Qué es la que hay? Y regresamos a ¿Qué es la que hay? Puerto Emisoras Radio Isla 1320. Y como todos los jueves, de Ciencia Boricua se integran al programa Mónica Feliu-Monger. Mónica, bienvenida. Hola Ivonne, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Cuéntanos, ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, hoy nos va a acompañar la doctora Francesca Merced Nieves. Ella es catedrática auxiliar en la Escuela de Medicina del Sistema de Salud Mount Sinai, o el Monte Sinai, en la ciudad de Nueva York. Y ella se especializa en entender cómo diferentes factores ambientales afectan el desarrollo cognitivo y de la conducta de los niños y niñas. Bueno, Francesca, doctora Francesca Merced Nieves, bienvenida aquí a ¿Qué es la que hay por Radio Isla 1320? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues cuéntanos, ya un poco Mónica nos habló poquito de ti, sobre todo que te desempeñas como catedrática auxiliar a la Escuela de Medicina del Sistema de Salud Mount Sinai en la ciudad de Nueva York, pero ¿De dónde eres? ¿Qué y dónde estudiaste? ¿A qué te estás dedicando en este momento? Sí, pues soy originalmente de Caguas, Centro y Corazón de Puerto Rico, y comencé mi carrera haciendo un bachillerato en Biología en la Universidad del Turabo. Luego hice mi doctorado en Neurociencia en la Universidad de Illinois en el Van A. Shantin y pues hice un postdoctorado en Pediatría Ambiental en la Universidad de Medicina y cual trabajadora que es Icon School of Medicine en Mount Sinai. Y como Mónica mencionó brevemente, me dedico a estudiar cómo factores ambientales, incluyendo químicos y sociales, durante el embarazo, afectan el desarrollo del cerebro de los niños y las niñas, específicamente cognición, aprendizaje y conducta. Entonces, Francesca, tú eres neurocientífica y epidemióloga ambiental, ¿no? Yo estaba leyendo un poco sobre tu perfil, aunque nos conocemos hace unos años, estaba pues leyendo un poco, preparándome para la entrevista. No, y así es que tú te describes, eres neurocientífica y epidemióloga ambiental. ¿Cómo tú combinas estas dos áreas de estudio y qué significa especialmente esto de epidemiología ambiental? Pues, como ya hemos mencionado varias veces, en general, mi interés es cómo estas opciones afectan el cerebro. Y dando un poquito más de contexto, la neurociencia, como algunos sabemos, se enfoca en estudiar el sistema nervioso y sus funciones asociadas, pues, cognición, emociones, conducta. Mientras que la epidemióloga ambiental, se enfoca en estudiar cómo factores ambientales impactan la salud. En mi caso, terminé combinando estas áreas de estudio bien temprano en mi carrera, ya que mi mentora en mi doctorado quería comenzar a adaptar pruebas que normalmente son utilizadas en neuro a análisis de epidemiología ambiental. ¿Qué significa eso? Usualmente en epidemiología ambiental se utilizaba solamente cuestionarios para evaluar neurodesarrollo. Pero Mónica también es una neurocientífica y ella sabe que el neuro tiene muchas más pruebas que se pueden hacer. Se puede hacer eye tracking, visualmente cómo tú procesas información. Se puede hacer fMRI. Algunos de nosotros, cuando vamos al médico, hemos tenido MRI. Y diferentes cosas. Es adaptar estas pruebas que evalúan el neurodesarrollo y utilizar los métodos estadísticos de la epidemióloga ambiental. Hace unos meses, publicaste una investigación sobre el impacto de la exposición prenatal a metales y el estrés en el desarrollo de los bebés. Si nos puedes hablar un poco de este estudio y cuáles fueron los hallazgos del mismo. Sí, pues la hipótesis de esta publicación era que bebés con mayor exposición durante la gestación a siete mentales no esenciales. No esenciales significa que no son buenos para nuestra salud, no los necesitamos. Inclusive pueden ser tóxicos. Más estrés tendrían cambios en temperamento a los seis meses de edad. Dentro de las características de temperamento nos interesaba el afecto negativo. Esto incluye tristeza, miedos y esas emociones negativas que tenemos a veces. Lo que encontramos fue que niñas o madres que tuvieron mayores niveles de exposición a estos metales y mayor estrés tenían mayor rasgo de tristeza y miedo comparado con los otros niños en el mismo grupo que tal vez no tuvieron estas exposiciones altas. Entonces, Francesca, no, o sea, escuchándote, yo me imagino que esto pues tiene unas implicaciones, obviamente tiene unas implicaciones de salud, probablemente tiene unas implicaciones sociales tanto para las personas gestantes como para los bebés. No puedo imaginarme cómo hay probablemente una intersección con ciertos aspectos de equidad. No, ¿qué implicaciones tienen estos estudios sobre la salud de las personas gestantes sobre sus bebés? Esa es la primera pregunta. Y entonces, ¿cómo traducimos estos hallazgos que tú has hecho tanto al cuidado clínico como a política pública para mejorar la salud de estas personas? Sí, tienes mucha razón, hay muchas implicaciones que obviamente esperamos y tenemos esperanza de que esto mueva. Una de ellas siendo, este es uno de los primeros estudios en mirar muchos factores a la vez y que está tratando de aproximar como en su totalidad o al menos aproximar la realidad del día a día de personas gestantes y su bebé y los efectos en su salud. Pero, de nuevo, somos un solo estudio, hay mucho más que buscar, hay mucho más que saber. Pero, en cuanto a cómo puede afectar su cuidado y lo que yo pienso que podemos empezar a hacer. En cuanto a la clínica, mi expectativa o esperanza siempre es que los tetas y pediatras puedan empezar a compartir esta información de exposiciones ambientales a sus pacientes como lo hacen con otros temas como la nutrición y actividades físicas. Yo pienso que no se habla suficiente de cómo nuestro ambiente nos afecta a diario. Y también es importante empoderar a tus pacientes con información. Ahora, siempre dame espacio a preguntas, dar advertencias, como mencionaste, también hay algunos aspectos de equidad, el cual esta publicación no tocó, pero otros han tocado. Y darle, como menciona siempre, a disminuir ciertas exposiciones en cuanto al estrés, cómo manejar y tratar de reducir ese estrés. Yo me te pregunto en términos prácticos para las personas gestantes cuando hablas de exposición a metales. ¿A qué te refieres y cuáles, según el estudio, son los más quizás más comunes que pudieran estar afectando a la persona gestante, tanto como al bebé? Exposiciones comunes en metales, del cual se estudiaron, siempre se incluye plomo, el cual se ha hecho mucho esfuerzo en política pública para reducir nuestra exposición, pero lamentablemente, como se añadió a muchos productos, hace muchos años, recordarán que era parte de la gasolina, pero en edificios viejos, pinturas, reemplazar esa pintura al nivel de quitarla totalmente, es otra manera de reducirlo. El otro esfuerzo que está pasando aquí en estos nidos es la evaluación de la tubería, el cual también muchas de ellas contenían plomo. Sí, recordamos el caso de Flint, Michigan, esta ciudad en el estado de Michigan, donde el problema con el que había plomo en las tuberías, aparte de una irresponsabilidad crasa de parte de los políticos y las personas que hacen política pública, afectó a la ciudad de Flint y desproporcionadamente afectó a comunidades negras, pobres y esas comunidades han tenido que luchar. Ha sido bien cuesta arriba que se les haga justicia por todas las implicaciones que ha tenido esa exposición a plomo. Hemos visto casos de niños con problemas cognitivos y otros problemas, así que ciertamente es algo que hay que estudiar como tú estás haciendo y que hay que crear mucha más conciencia. Hay que crear más conciencia entre los legisladores para que tengan política pública que ayude a la eliminación y a erradicar la exposición de estos metales que afectan tanto a los ciudadanos en general. Pero nada, la doctora Francesca Merced Nieves, gracias por compartir con nosotros esta información tan importante. Pero, gente, nos tenemos que ir a una breve pausa, así que no se vayan. De regreso sigo aquí con Mónica Feliu, así que esto es en qué es la que hay por Radio Isla 1320. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Y regresamos aquí a ¿Qué es la que hay por tu emisora? Radio Isla 1320 en este último segmento. Y seguimos con Jueves de Ciencia Borico. Y, por supuesto, Mónica Feliu, Mónica. Tienes por ahí un nuevo evento, una nueva campaña de recaudación de fondos de Ciencia Puerto Rico. Háblanos de ello. Asimismo es, Ciencia Puerto Rico, tradicionalmente nosotros a final de año hacemos una campaña de recaudación de fondos que coincide con, o que tiene su punto culminante, diría yo, en el Giving Tuesday o Un Día para Dar, que es el martes luego del Día de Acción de Gracias. Es un día que globalmente se enfatiza, ¿no? Que las personas apoyen a su organización sin fines de lucro predilecta. Nosotros estamos, este año, estamos llevando una campaña que se llama Conciencia Transformamos a Puerto Rico. Y esta es una campaña que es bien especial para mí porque los fondos que recaudemos van a apoyar el trabajo que yo personalmente llevo promoviendo por ya casi 18 años con la organización. Uno de los elementos que distingue la labor de Ciencia Puerto Rico es que nosotros hacemos que la ciencia sea relevante a la cultura, a las identidades y el contexto de Puerto Rico, ¿no? Un ejemplo de eso es este segmento que ya llevamos casi tres años haciendo este jueves de Ciencia Boricua. Y personalmente, desde que yo comencé con la organización, no, para mí ha sido bien importante promover no solamente la ciencia boricua, sino el rol de la ciencia en la sociedad puertorriqueña, ¿no? Comunicando la ciencia para acercarla a la gente, para promover ese sentido de pertenencia, que la gente se apropie de la ciencia, ¿no? Al entrevistar, por ejemplo, aquí a personas, a científicos, científicas boricuas, combatiendo estereotipos de quiénes hacen ciencia, ¿no? ¿Cuáles son esas trayectorias? ¿Cómo se llega a una trayectoria en la ciencia? Así es que esta campaña es bien importante para mí. Mira, yo te voy a contar breve historia, brevísima historia. Cuando yo era chiquita, yo quería un microscopio. Yo tendría como unos ocho o diez años. Y yo quería, me moría por el microscopio en Navidad. Y alguien que se encargó de comprarle los regalos en mi casa, que no fue mi mamá, evidentemente, dijo, un microscopio para la nena, pero tú estás loca, me compraron un set de pintarme las uñas. Yo estaba que rabiaba. Me imagino. Pero bueno, hasta ahí llegó la historia. Yo alguna vez tuve un microscopio también de pequeña, y de hecho tengo, una de las cosas que recuerdo, que la encontré el otro día en casa de mi papá, era una colección de rocas. Entonces eran como diferentes rocas con sus nombres y sus descripciones. Y yo recuerdo, yo me crié en un campo en Puerto Rico. Yo soy de Vega Alta, pero soy de un área bastante rural. Y pues ahí yo crecí rodeada de naturaleza y de ciencia realmente. Y yo recuerdo que yo me llevaba a esa cajita y me iba a caminar por el monte en mi casa a encontrar piedras y a compararlas con las que tenía. Esa caja. Y no, y una cosa que yo quiero resaltar de por qué para mí es tan importante visibilizar la ciencia a través de la comunicación es que aunque yo crecí rodeada de naturaleza, de animales, yo siempre fui bien curiosa y me interesaba la ciencia. Yo no sabía que yo podía ser científica hasta que llegué a la universidad. Y en parte es porque yo no tenía modelos a seguir particularmente científicos y tampoco tenía esas referencias en los medios, en los libros, en la escuela, de gente, de científicos, de científicas que se asemejaran a mis realidades y a mis identidades. Yo no sabía que en Puerto Rico las universidades hacían investigación científica hasta que llegué a la universidad. Así es que por eso la campaña que estamos llevando a cabo este año precisamente se va a estar destinada a crear una beca de comunicación científica en Puerto Rico para nosotros poder reclutar y darle la oportunidad a alguien que esté interesada en la comunicación de la ciencia, en ayudar a Ciencia Puerto Rico, a crear más contenido sobre Ciencia Boricua tanto para la página de Ciencia Puerto Rico y nuestras redes como para colaboraciones que nosotros tenemos con diferentes medios de comunicación incluyendo Radio Isla y también para realizar talleres gratuitos sobre comunicación científica culturalmente relevante para estudiantes y profesionales en las disciplinas de ciencia porque una parte también bien importante de nuestro trabajo es proveerle a la comunidad científica esas oportunidades de involucrarse de diferentes maneras con la sociedad puertorriqueña. Bueno, te digo, yo te deseo mucha suerte con esta actividad de recaudación de fondos al principio del programa hablaba de cuán difícil están pasando organizaciones sin fines de lucro para poder sobrevivir. Así es. Porque muchos dependen de fondos legislativos y los tienen ahí, bueno, han tenido hasta que salir desempleados. Así es. Pero explícanos antes de hablar un poquito de la situación de la declaración de pandemia que se ha hecho en el país cuál es la meta y nuevamente nos repites cómo podemos cooperar en esta campaña. Pues nuestra meta es recaudar 6.000 dólares. Por supuesto, podemos sobrepasar esa meta. Y la campaña comenzó este pasado 7 de noviembre y va a estar corriendo hasta el 1 de diciembre. La campaña está disponible en yoapoyoscienciapr.org. Pueden ir ahora mismo a hacer una donación. Pero importante es el día 28 de noviembre, que es Giving Tuesday o Un Día para Dar. En ese día vamos a tener oportunidades de pareo. Eso quiere decir, nosotros estamos colaborando con una organización que se llama Hispanics in Philanthropy y ellos el 28 de noviembre a las 12, a las 3, a las 7 y a las 10 pm, hora de Puerto Rico, van a duplicar cualquier donación que se haga en la plataforma hacia esta campaña. Eso quiere decir que si usted dona 5 pesitos, se duplica, ¿no? Van a ser 10. Y eso obviamente nos ayuda no solamente a llegar más rápido a nuestra meta, sino a sobrepasar esa meta. Así es que, de nuevo, yo apoyo cienciapr.org. Pueden hacer su donación. Pueden compartir nuestra campaña, invitar a sus personas conocidas a que nos apoyen para que nosotros podamos seguir transformando a Puerto Rico con ciencia y seguir compartiendo ciencia boricua. Que nos queda un minutito. Cuéntanos de la situación de la influencia. De la influencia. Rapidito, en Puerto Rico hoy el Departamento de Salud declara una epidemia de influenza. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay niveles bien altos de influenza en el país. Hay muchos contagios y eso quiere decir que estamos en mayor riesgo. Hasta desde julio, 42 personas han fallecido debido a la influenza. Así es que recordar rápido cuáles son las cosas que podemos hacer. Vacunarnos. Póngase la vacuna contra la influenza. Se la puede poner a la misma vez que la vacuna contra COVID-19. Esa vacuna le protege contra complicaciones incluyendo hospitalización y muerte por influenza. Si estás enfermo, no te sientes bien, quédate en tu casa. Si eso no te es posible, usa una mascarilla. Es importante usar mascarilla particularmente alrededor de personas vulnerables, personas mayores de 65, menores de 5 años, personas que tienen condiciones crónicas. También practicar higiene, lavado de manos, estornudar o toser en el interior del codo, no taparnos la boca con las manos. No, son todas estas medidas de prevención que aprendimos o nos recordamos durante la pandemia que nos funcionan para protegernos contra la influenza. Y es bien importante que tomemos medidas para cortar esas cadenas de transmisión y evitar lo peor de la influenza. Mónica, gracias siempre por la valiosa información que nos trae. Si nos vemos el jueves que viene, se nos ha acabado el tiempo. A la audiencia, hasta aquí llegó el programa. Gracias por sintonizar y por permitirme estar con ustedes hoy. Pero no se vayan, porque por ahí viene el informe del tiempo con su Heili López Belén. Recuerden sintonizar mañana a qué es la que hay. Nuevamente por Radio Isla 1320. Que tengan un excelente jueves.